Buena, buena cabros, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo y bueno como saben los que están suscritos a este canal aquí subimos los vídeos los días miércoles pero en realidad en este caso me mató la ansiedad y quise subirlo antes pero bueno como sabemos en este canal siempre subimos temas de historia y pero temas un poco más específicos mientras que aquí vamos a hablar de algo un poco más básico podríamos decir porque en realidad este vídeo va más dirigido a las personas que están en sus estudios básicamente es material para las personas que están todavía en el colegio y bueno vamos al punto el sistema feudal fue un sistema político y social que nació cuando el imperio romano se estaba yendo a pique básicamente cuando está en su decadencia y predominó durante la mayor parte de la edad media y bueno no sabemos en qué año específico nació pero sí sabemos de que fue probablemente por ahí cerca del siglo quinto y bueno veamos algunas características que tiene el sistema feudal ya uno de los primeros puntos básicamente para que podamos intentar entender qué era es básicamente un pedazo de tierra si es el rey entregó un pedazo de tierra a un noble y el noble se dedicaba de trabajarla bueno no no al noble obviamente los vasallos del noble entonces lo que decía este noble después cuando le entregaban ese pedazo de tierra se convertía en un señor feudal que protegía a los vasallos y al mismo tiempo los vasallos trabajaban para él pero vamos a analizar un poco más esta jerarquía que había ahí y en primer lugar en la cúspide tenemos al señor feudal veamos algunas de las responsabilidades y obligaciones que tenía el señor feudal y entre esas cosas podemos encontrar la recaudación de impuestos los peajes la acuñación de monedas realizar procesos judiciales proteger a los vasallos de los enemigos y como dato curioso a veces pero muy pocas veces se le entregaba un feudo no sólo una persona no sólo a un noble sino que se le podía entregar a un grupo de nobles pero era muy poco común muy poco común y si quieren si quieren un ejemplo para entender mejor de qué era un señor feudal no sé si han visto las películas de check y ahí tenemos a lord farquaad si ese fue el único ejemplo que se me ocurrió para que para que pudieran entender más o menos que es un señor feudal porque como saben él no era un rey pero sí se encargaba del pueblo de duloc que era la película en el siguiente puesto de la jerarquía social encontramos al clero y básicamente se encargaban de las misas y de la salud espiritual del pueblo y a veces aconsejar a los señores feudales y en el último puesto obviamente tenemos a los vasallos cuáles eran las obligaciones de los vasallos bueno los vasallos cultivaban la tierra en construían caminos construían fortificaciones construían puentes y con tiempos de guerra podían ser soldados obviamente soldados rasos al mando de el señor feudal y esto sería así como a grandes rasgos lo que era un feudo en la edad media y yo digo a grandes rasgos porque en realidad no analizamos punto por punto así como estamos acostumbrados acá en el canal sino que fue algo como ya dije podríamos decir un poco más básico y como dato curioso mucha gente cuando se le viene a la cabeza la palabra feudalismo enseguida piensa en claro caballeros en películas como corazón de caballero o corazón valiente o cosas así pero en realidad el sistema feudal igual estuvo en japón en la época de los samuráis y de hecho eso fue algo que o sea yo ya lo sabía pero cuando investigué sobre esto me como que me lo recordó como que redescubrí ese sistema feudal del japón medieval porque al mismo tiempo que estaban los caballeros andantes en la edad media y justamente todo esto de los señores feudales en japón estaban los samuráis de hecho para el tiempo de ricardo corazón de león en en japón se estaban llevando las guerras genpei las que terminarían con el primer shogun que en este momento no recuerdo el nombre yo creo que me voy a acordar pero así como dato curioso para que también no 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 crean de que el sistema feudal sólo se llevó en europa en la edad media sino que también en asia específicamente en japón pero bueno gente este sería todo por hoy gracias por ver el vídeo del like suscribanse al canal miren que estamos a punto de llegar por fin a los mil suscriptores en realidad jamás pensé que iba a llegar tan lejos así que apóyenme con su suscripción e igual activen la campanita de notificaciones para que le llegue todos los avisos de cuando suba vídeo pero bueno gente esto sería todo nos vemos en el próximo vídeo chau chau